Hola gente morriña, la foto retro de Tamara Baez y elegante, colorados y cortecito en la ceja. La influencer compartió una antigua foto junto a su pareja y sorprendió a todos sus seguidores de las redes sociales. Antes de ver todos los detalles del vídeo por favor no te olvides de suscribirte, es totalmente gratis, activa la campanita para que te avise cuando hay un vídeo nuevo y si te gustó déjame un like. La historia de amor entre elegante y Tamara Baez comenzó hace años cuando iban al colegio. Desde entonces y después de varios idas y vueltas, la pareja consolidó su romance y tuvieron una hija por medio jamaica. Pero los tortolitos comenzaron su romance cuando todavía no eran conocidos y su aspecto era otro. En esta ocasión la influencer de 22 años compartió con sus seguidores una foto retro con el cantante de cumbia 420 y sorprendió por el aspecto que tenían. A través de sus redes sociales la joven impactó cuando un fanático la halagó al decirle que todo le quedaba bien y ella respondió con una imagen inédita de hace dos años con su pareja en la que se hicieron el mismo look. En la historia Tamara recordó cuando con el padre de su hija se tiñeron el pelo de pelirrojo y hasta se hicieron un corte en la ceja. Colorados estábamos en ese tiempo y cortecito en la ceja.